Tema 7. Estrategias para implementar la innovación en diferentes contextos educativos. Las estrategias para la implementación de innovaciones en el ámbito educativo son esenciales para garantizar que los cambios propuestos no solo se introduzcan, sino que también sean sostenibles y eficaces. Cada contexto educativo presenta su propio conjunto de características, desafíos y oportunidades, por lo que es esencial realizar lecturas de contexto y adaptar las estrategias de implementación según las necesidades y particularidades de cada escenario. 1. Diagnóstico inicial. Antes de introducir cualquier innovación, es fundamental realizar un diagnóstico exhaustivo del contexto educativo en cuestión. Esto implica evaluar las necesidades, capacidades, recursos disponibles y potenciales barreras a la innovación. 2. Participación de la comunidad educativa. Involucrar activamente a todos los miembros de la comunidad, es decir, educadores, directivas, estudiantes, padres, comunidad aledaña de manera que se recojan las percepciones y las necesidades de todos. 3. Capacitación continua. La formación y actualización constantes para los docentes y administradores asegura que tengan las habilidades y conocimientos necesarios para adoptar e integrar eficazmente nuevas metodologías o herramientas. 4. Implementación piloto. Antes de una adopción a gran escala, es recomendable realizar pruebas piloto de la innovación en cuestión. Esto permite identificar y corregir posibles desafíos y optimizar la implementación antes de su despliegue completo. 5. Evaluación y retroalimentación. Implementar sistemas de evaluación continua que recojan datos sobre el impacto y eficacia de la innovación. Esta retroalimentación debe ser utilizada para realizar ajustes y entrenamientos constantes. 6. Flexibilidad y adaptabilidad. Las estrategias deben ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a cambios imprevistos o nuevos desafíos que puedan surgir durante el proceso de implementación. 7. Comunicación clara y efectiva. Mantener a toda la comunidad educativa informada sobre los objetivos, beneficios y procesos relacionados con la innovación contribuye a generar confianza y asegurar un compromiso activo de todas las partes involucradas. 8. Uso de la tecnología. En contextos donde la tecnología es relevante, es crucial seleccionar herramientas y plataformas que estén alineadas con los objetivos pedagógicos y que se adapten a las necesidades y capacidades del contexto educativo. 9. Sostenibilidad. Más allá de la implementación inicial, es fundamental planificar la sostenibilidad de la innovación a largo plazo, asegurando que existan recursos, capacitación y apoyo continuos. Por ende, implementar innovaciones en diferentes contextos educativos requiere una combinación de planificación estratégica, participación permanente de todos los actores, formación continua y adaptabilidad. Al abordar la innovación con una mentalidad abierta y basada en la evidencia, es posible impulsar cambios transformadores que enriquezcan y potencien la experiencia educativa en diversos escenarios.